Esta casa está para la renta, tres cuartos, dos baños, garaje doble, está en Lijayacres, tiene aire acondicionado central, tiene planta de tratamiento del agua, bonita, está a siete minutos de la Lí, a diez minutos de Walmart, tres cuartos, dos baños, dos garajes, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, llámenos para servirle el primer mes y 750 del último mes. Sergio Jaramillo, 239-645-6017, muchas gracias.